Tras el paso del fenómeno climático NEIT por Costa Rica, las autoridades del gobierno están abocadas a recuperar lo más pronto al país y para eso destinarán más de 450 mil dólares. Sin embargo, advierten que las lluvias podrían no cesar en ese país centroamericano. En un consejo de gobierno extraordinario, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Zulis, anunció una serie de medidas tras el paso de NEIT por Costa Rica que buscan volver a la normalidad a este país centroamericano. Lo primero, la gente que esté aislada y que no tenga medicinas, que está todavía en pequeñas bolsones, como decía, a lo largo, especialmente de las partes altas de las montañas, en donde por cuestiones de clima no ha podido llegar el servicio de vigilancia aérea. Conectividad vial y de servicios, todo mundo con luz, todo mundo con agua en los próximos días. Esa es una necesidad imperiosa también para evitar enfermedades. Y tres, la administración de los albergues, que afortunadamente empiezan ya a tener poblaciones en un número menor. Llegamos a tener más de 11 mil personas, hoy estamos en 7 mil 700. En tanto, el vicepresidente de Costa Rica y ministro de Hacienda, Helio Fallas, anunció una serie de ayudas en donaciones y préstamos que suman los 480 mil dólares con entes financieros internacionales. Sí, los 200 mil dólares, eso es una donación con el BID. Con el BESI son 250 mil, también es donación, no son préstamos. Son dos. Son dos. 250 mil con el BESI. Y con el BID, además son 30 millones de dólares. Ese sí es un préstamo, pero es de trámite muy rápido. Mientras que el director del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Carlos Fallas, afirmó que la emergencia por las lluvias no ha pasado, debido a los eventuales efectos que podría tener en este país centroamericano, otro evento climático, la onda tropical número 43. Cabe resaltar, y como lo adelantó muy bien el señor presidente, estamos valorando, estamos valorando, por favor, no generemos ninguna expectativa, estamos valorando la presencia de la onda tropical número 43 para el fin de semana. ¿Qué significa valorar? Bueno, le estamos dando un seguimiento, vamos a ver qué características la onda tiene, no necesariamente va a impactar al país, pero estamos en un proceso de vigilancia, precisamente por las características que está envuelta la situación por la cual nos dejó la tormenta. Para estar informando adecuadamente y evitar precisamente el uso inadecuado de los medios sociales, precisamente para confundir a la gente como lo experimentamos los días anteriores. Pero en medio de la emergencia también surgen las manos solidarias. Una de esas manos son las de Valeria González, una niña de tan solo cuatro añitos que entiende muy bien el significado de la solidaridad. ¿Por qué estabas ayer en la Club Roja? Pues porque estaba ayudando y los niños que pedían toda la comida, porque ellos se les llevó todo, y entonces mis amigos y ellos estaban teniendo comida para ellos que pedían todo. Esta niñita junto a cientos de voluntarios buscan ayudar a miles de costarricenses que lo perdieron todo tras el paso de Neit, el fenómeno climático natural que según los expertos más ha impactado a Costa Rica. Bueno, sin duda Valeria, esta niñita, todo un ejemplo de la solidaridad en Costa Rica, que se une sobre todo en momentos como esto, cuando se registra una tragedia. Lo mismo pasa también con todo ese sentimiento que se vive en los ciudadanos de los países de la región centroamericana afectados por la tormenta Neit. ¡Gracias! ¡Gracias!